¡Suscríbete! 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 Adelante, adelante, va pa'lante Es que es mi línea caminando con salera Es que es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Adelante, vázalante Ya soy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vázalante Estás mi vida caminando por cadera Estás mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vázalante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú que eres mi señal Hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú que eres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú que eres mi señal, tú que eres esta en mi cadera Siente mi cadera Siente ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi vida caminando por cadera Estás mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante